Helga, qué bueno. No supe de ti desde que don Darbelio abrió el centro y necesito dinero. Vi a una anciana que... Helga, de casualidad viniste a México. Ah, claro que no. ¿Por qué? ¿Querías que fuera a felicitarte por tu inutilidad? No sirves para nada, hermanita. Ni siquiera pudiste acusar del ojo a mi ex marido. Así que, olvídate de la mensualidad que te mandaba. Voy a volver a México, querido Darbelio. Cuando mi planta esté lista. ¡Fuerza de la locura! ¡Crees que florezcan para mí! ¡Fuerza de la locura! ¡Niñositos! ¿Y ahora me rozaste? Y yo quisiera hacerles un regalito. Es mágica. Pueden pedirle lo que quieran. ¡Amigos! ¡Gracias!